Bueno, el premio va a ser un viaje espléndido en un crucero a Punta del Este. Gracias. Yo me lo voy a ganar, yo me lo voy a ganar, es para mí. Ay, pero callate, Risha, por favor. Yo podría tener este tita si no tenés papada, pero la verdad te digo, yo una verdad muy afortunada, este premio me voy a Uruguay con tres chongos de vidrio. Risa, si yo me gano el viaje, te voy a dar una sorpresa, preparate. ¿Vos qué número tenés? El 20. Ay, bueno, apérdamelo también, basta. Déjame papé, Risco. Y bueno, vamos a hacer correr el bolillero, vamos a acercar el número, vamos a ver. Cuánta expectativa, ¿eh? Cuántos nervios. Y el número es... Es así, Nacho, no es así. Te lo juro. Lourdes, el Tony, no sé, eso es un invento de Lourdes. Yo, yo, gané, gané, gané. Soy yo, soy yo. Mi amor, 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 mi amor. La madrina de la fundación ha ganado el premio mayor, un fuerte aplauso para ella. ¡Bravo! Vení, vení a decirme la palabra. ¡Bravo! Muchas gracias, hija. Muchas gracias. Qué feliz, qué feliz coincidencia. Bueno, el ama de llaves de mi abuela materna, Elvira Lainez, siempre decía, Quien da, recibe. Por eso, donen a la causa, porque Dios les va a devolver el doble. ¡Vieja, choro! ¿Qué te pasa, gorda? ¿Qué te pasa, gorda? ¡Uma, tufe, hay olor a tonto acá! Hashtag, la gorda es frente a un fraude. ¿Qué es música? ¿Qué es hora de bailar? ¿Qué es hora de bailar? ¡Oh!